En ROP siempre os hemos intentado acercar todas las novedades que salen al mercado relativas a la realidad virtual, pero hay una en particular que se nos estaba quedando pendiente y nos hemos dicho ¿por qué no aprovechar la nueva temporada de vídeo reviews para solucionarlo? Yo soy NOV2001, esto de aquí atrás es nuestro laboratorio de pruebas y aquí da comienzo un nuevo capítulo de Real o Virtual. Para los que no sepáis aún quiénes somos, deciros que ROP es la comunidad más grande sobre realidad virtual y aumentada en idioma castellano. Y aunque estaría bien que lo fuera, el nombre de ROP no es un homenaje al escocés ROP Roy. This is Robert Roy McGregor. No, ROP es el acrónimo de Real o Virtual. Y como supongo que también lo habéis adivinado, esto que tengo entre mis manos son las mismísimas gafas Vive fabricadas por el gigante de los videojuegos Steam y la empresa de móviles coreana HTC. Veamos qué fue lo que anunciaron hace un año. La caja de las Vive es enorme, como si guardara dentro un millón de universos posibles. Y efectivamente, una vez la abrimos, nos damos cuenta de la cantidad increíble de cables que hacen falta para sumergirnos en la realidad virtual. Además de los mandos tendremos la conexión link, el visor, los adaptadores de corriente, las estaciones de seguimiento posicional, los cargadores de los mandos... Todo parece justificar los más de 900 euros que te gastarás si la compras en cualquier tienda de España, o más o menos los 850 dólares si la adquieres en el extranjero. ¿Cuántas veces habíamos escuchado que las Vive parecen una versión beta de lo que aún está por llegar? Si lo comparamos con los demás visores, bueno, puede que esto sea verdad, pero dejarme que os digo una cosa. Para mí, el visor tiene ese diseño que muchos imaginábamos cuando leíamos las novelas de ciencia ficción cyberpunk. Cuando lo tengáis en vuestras manos, comprobaréis que las Vive parecen un pedazo de plástico futurista sacado de los mismísimos mercados de Shibuya. ¿Veis estas pequeñas hendiduras? ¿Y el velcro? ¿Los elásticos? Pero si estoy a punto de escuchar eso de el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisión sintonizado en un canal muerto. Y si no sabéis de lo que estoy hablando, no sois dignos de este canal. Aunque la realidad virtual sea una mezcla de lo que vemos, oímos y sentimos a través del visor, las lentes podrían considerarse como el primer eslabón de toda la cadena. Después de probar diferentes sistemas, HTC decidió apostar por unas lentes Fresnel. ¿Pero qué demonios significa esto y qué son todos esos anillos concéntricos? En este tipo de lentes, la luz al cruzar el cristal es dirigida sobre nuestras retinas gracias a los pequeños anillos concéntricos tallados en el mismo. Aunque el efecto se consigue en la gran mayoría de la imagen, también se producen fugas de luz en las aristas. Reduciendo el número de anillos, desviaremos más luz hacia nuestros ojos. Pero a una distancia tan corta, el cristal deformará la imagen creando en los extremos aberraciones de color, de forma o de foco. Pero la lente no hace más que enseñarnos lo que la pantalla renderiza. HTC Vive monta dos paneles individuales fabricados por Samsung, con una resolución combinada de 2160 x 1200, una densidad de píxeles de 470 y una capacidad de refresco de 90 Hz. Como sabéis, los números mágicos de la realidad virtual. Debido a la mayor sensibilidad del ojo humano al color verde, las celdas de este color en los paneles OLED Pentile son más pequeños que en otras tecnologías como la RGB, y gracias a ello las imágenes tendrán más saturación pero perdiendo algo de nitidez. Al unirse con las lentes, el conjunto permite un campo de visión de unos 110 grados.